¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero basura en mi inventario Buah, como encuentre dos escopetas pesadas Me voy a reír mucho, tío El problema es que para que esto me funcione bien Necesito saltadores, tío Porque si no, van a haber muchas veces Las que no tenga como... Necesito saltadores Y granadas de empuje Si encuentro ambas cosas Puedo hacer mucho, si no, no hago una puta mierda Y me dedico a llorar todo el puto stream Pero puede salir bien, puede salir muy bien Esto puede salir bien Uf, dime que hay algo ahí, cualquier cosa, me da igual, no sé, tío Granada de empuje, solo necesito eso Oh, no, hay peña aquí ¿Eh? ¿Es eso? ¿Es un S4? No Mátate Nice Y le voy a tirar las balas para que vea Que no necesito su munición Pa' ti ¡Oh! ¡Me tienta mucho! No quiero esa basura Solo quiero escopetas Tío, no puede ser que tenga Cinco putos botes... Es que parezco médico, tío ¿Qué cojones? Nadie tiene ni granadas De salto, ni nada de ese aspecto, tío Ni siquiera Nada para poder Trampas Digo, trampolines Es que no puedo Me ha cerrado en zona y no tengo nada, tío Es que a la mínima que me frente uno contra uno Contra alguien No tengo problemas, ¿sabes? Le rompo el puto cráneo Si lo hago bien El problema va a estar cuando alguien Me está haciendo una fortificación En mi puta cala Y no pueda pararla Porque no tengo escopetas Digo, tengo... Ah, bueno, escopetas tengo Me refiero que no tengo Rango para acercarme a él No quiero esto, tío Dame... Dame putas... Granadas Joder, le he dado click al... Al este Le he dado con el... Con la puta punta Porque soy imbécil No sabéis lo que lo estoy sufriendo, eh Voy luego a reidear snipers ¡Gel esta partida, eh! Míralo ¡No veo un carajo! ¡Oh! 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 No Mis escopetas Mis hijas No me toques las hijas Son mías ¡Oh! La zona ¡Oh, trampolín! No quiero esta basura Toma la scar ¿Alguno le dice que estoy jugando solo escopetas? ¿Alguno se lo explica? ¿O esperamos a que se dé cuenta él solo? Tengo que enfrentarme a melee contra mis enemigos No tengo otra alternativa en este poderío En esta lucha de poderes ¿Lo veis? Yo lo veo No te gires ¿Sabes que no quieres girarte? No quiero tu mierda de equipación ¡Compañero! No quiero estas basuras, tío No las quiero conmigo Si me raidean Esta construcción realmente es una puta basura Pero sabiendo que tengo solo escopetas Y tengo un... Un saltador Me vale ¿Es ese pavo de ahí delante? Las balas no llegan, ¿no? Creo que ni llegan Va, venga Grande misa No me des esto Dame más escopetas, cabrón Está en la puta montañita esta No hay más posibilidades O le queda alguna otra Que no me estoy dando cuenta ¿Es ese tío de ahí? No, eso no es un tío No, es un puta arbusto Tiene que ser un arbusto por... Espérate No, no es eso Tiene que ser un arbusto Este tío tiene que ser... Por abajo ¡Vamos! Acabo de ganar solo con escopetas Me parto los cojones Oh, Dios Qué bueno Las armas de rango son para maricas Me parto la polla, tío Le voy a decir a Rick Rick es quien tiene que editarmelo Gente, os voy a contar un secreto, ¿vale? Pero tenéis que entenderlo Es muy complicado ¿Vale? ¿Sabíais que cuando en un país hay una ola En otro país hay otra? Me refiero... En Argentina ahora mismo es de mañana En Argentina ahora mismo es de mañana Son no sé qué hora de la puta mañana Pero en España son las 3 de la tarde Increíble, ¿eh? Flipa, loco Minecraft con disparos Mira, aquí está Mira cómo estás, vivo Este es mierda, es este Que lo estoy oyendo Ahí la ha mao ¿Qué pasa, crack? Nada aquí de mañana Temprano Ah, qué mal, tío ¿Por dónde, tío? Ha rebotado en la puta pared El tío tiró la ranada mal La gente... Es que la gente ni siquiera se ha limitado en ver el nombre del directo Dos segundos, tío Cuando entráis a un directo... Sí, en serio Cuando entráis en un directo ¿Qué veis al principio? Me refiero a los streams tienen título Cuando tú entras en un vídeo de YouTube Tú llegas a leer el título Tú no das click directamente Pregunta seria Me estaban disparando dos Este tío de delante Solo me pegó un escopetazo El tío que estaba a la derecha Me pegó tres, tío Me cago en mi puta madre Tío, otra vez igual Loco Por el puto rincón Qué partidas más malas Tío, no me apetece ir jugando ya En el puto borde Estoy aquí A la pared Aquí hay una pared Aquí hay otra pared Y aquí está el pequeño borde Y desde el pequeño borde Me ve para dispararme, tío Increíble, tío Venga Por favor, eh ¡Gracias!